En mi baño, 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 en mi ba Chica, ¿qué pasa? Sube la dreñadina Porque a nosotros tomamos cervecera que en la esquina Y luego viene la curra, mamá, mamá Toda esa rumba, mira, vamos para allá Chica, ¿qué pasa? Sube la dreñadina Y hace mucho lo que está en la piel Y yo no voy a ir a cantar Porque esta pinta todavía no se va a acabar Diga, 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 diga Diga, 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 diga En mi barrio la gente baila todo el día Unas semanas no se quedan a beber Hoy en mi paraíso se volvió a perder Diga, 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 diga En mi barrio la gente baila todo el día Unas semanas no se quedan a beber Hoy en mi paraíso se volvió a perder Y yo no voy a perder Unas semanas no se quedan a beber Gracias.